Hola, ¿cómo estás? Somos la banda SOS, nacimos desde el año 2014 y hemos estudiado toda la vida música, es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta, es lo que amamos, así que cada uno desde su área nos hemos dedicado a esto y esperamos que por medio de esta canción Dios hable a tu vida y a tu corazón. En este tiempo donde hay temor y ansiedad, solamente hay alguien que te puede sacar de esa situación y es Dios, cuando le conocemos, cuando le amamos, cuando sabemos que Él está de nuestro lado, todo temor y toda ansiedad desaparece, así que esperamos que por medio de esta canción Dios pueda traer paz a tu vida, tranquilidad a tu vida y puedas estar tranquilo y seguro de que Dios te ama y Él va a cuidar de ti y de los tuyos. En tus brazos confiable estoy, en tus palabras de amor. De que haya duda de mi corazón. En tu palabra, mi palabra, mi confianza en ti estará. Sé que en ti seguro estoy No hay más temor Seguro estaré Yo sé que en ti seguro estoy No hay más temor Confiado estaré No hay de qué temer No hay de qué temer Si tu mano toma mi mano Y me llevas junto a ti No hay de qué temer No hay de qué temer Si tu mano toma mi mano Y me llevas junto a ti En tus brazos confiado estoy En tus palabras de amor Aunque haya duda En mi corazón Mi confianza en que estará Yo sé que en ti seguro estoy No hay más temor Seguro estaré Yo sé que en ti seguro estoy No hay más temor Confiado estaré No hay de qué temer No hay de qué temer Si tu mano toma mi mano Y me llevas junto a ti No hay de qué temer No hay de qué temer Si tu mano toma mi mano Y me llevas junto a ti No hay de qué temer 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 Que tu luz brille, brille en la oscuridad Que tu amor me envuelva y se lleve el temor Que tu luz brille, brille en la oscuridad Que tu amor me envuelva y se lleve el temor Que tu luz brille, brille en la oscuridad Que tu amor me envuelva y se lleve el temor Que tu luz brille, brille en la oscuridad Que tu amor me envuelva y se lleve el temor Que tu luz brille, brille en la oscuridad Que tu amor me envuelva y se lleve el temor Que tu luz brille, brille en la oscuridad Que tu amor me envuelva y se lleve el temor No hay de qué temer No hay de qué temer Si tu mano toma mi mano y me llevas junto a ti No hay de qué temer No hay de qué temer Si tu mano toma mi mano y me llevas junto a ti No hay de qué temer No hay de qué temer Que tu amor me envuelva y se lleve el temor